reporta la detención de más jóvenes. Voy con usted, Ilzi Paz. Muchas gracias, compañeros de los estudios. Muy buenas tardes a esta hora, ubicados en la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, me acompaña el portavoz Mario Fum. Luego de intensos operativos, se ha logrado la captura de tres personas, supuestos integrantes de diferentes estructuras criminales. Dentro de los detenidos, una fémina y dos menores de edad. Mario, buenas tardes. Buenas tardes, Ilzi, un gusto poder saludarle a usted, a los compañeros en el estudio central, y por supuesto a los amigos televidentes. En respuesta a la incidencia criminal generada por organizaciones criminales, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en coordinación con el Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, ha intensificado las operaciones en la capital, producto de ello, en las últimas horas se ha logrado la captura de tres miembros de diferentes organizaciones criminales. La primera operación se ha desarrollado en la colonia Japón, en el sector conocido como el Picachito, donde recordemos que el pasado veintiséis de febrero, a la medianoche se registró un atentado armado a manos de miembros de la organización criminal El Combo Que No Se Deja, que dejó el saldo de dos personas muertas, estamos hablando de una señora que murió al interior del bien inmueble y habían dejado heridos a dos menores de edad, en este caso sus hijos. Horas más tarde de haber sido trasladado hasta un centro asistencial, lamentablemente se reportó la muerte de la niña, y en este momento, según han explicado el personal médico del centro asistencial, el estado de salud del menor es reservado, tomando en cuenta que se encuentra debatiéndose entre la vida y la muerte, en total fueron las dos personas que murieron y producto de ellos intensificaron las operaciones en el sector, y en las últimas horas se ha logrado capturar a Elsa Victoria Valladares Llanes, de treinta y tres años, ella es conocida en el mundo criminal con el alias de La Toyita, y según las investigaciones en poder de los agentes, es miembro activo, la organización criminal El Combo Que No Se Deja, y se encargaba del cobro de extorsión en la zona, mantenían amenazados de muerte a operarios del sector transporte y pequeños comerciantes a quienes les exigían fuertes sumas de dinero, sin embargo, lo importante de esto es que las investigaciones y los trabajos de inteligencia ubican a alias Toyita en la escena del crimen que se desarrolló el pasado 26 de febrero, donde lamentamos que se perdió la vida de estas dos personas, hablamos de madre e hija. Al momento de la captura de alias Toyita, los agentes le han decomisado, dinero en efectivo producto del cobro de extorsión, y un teléfono celular. Es importante mencionar que en este momento las operaciones continúan bastante fuertes en el sector para dar con el resto de los responsables que participaron en este hecho violento. La segunda operación se ha desarrollado en la colonia de Iván Nadeco, Mayabuela, donde los trabajos vienen siendo permanentes por la Fuerza Nacional de Antimaras y Pandillas, y en las últimas horas se han logrado requerir a dos menores infractores de 15 y 17 años de edad respectivamente, ellos son identificados con los alias del Chele Mortadela y el Flaco, quienes según las investigaciones son miembros activos de la pandilla 18 y se encargan del cobro de extorsión en la zona. En el caso de el Chele Mortadela, los agentes han explicado de que él ya había sido capturado en una ocasión por la Policía Nacional. Al momento de la captura de ambos, a ellos se les ha decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión, además de dos teléfonos celulares. Es importante mencionar que en lo que va de este año 2020, ya son más de trescientas setenta y un personas capturadas, en su mayoría miembros activos de organizaciones criminales que integran estas estructuras encargadas del cobro de extorsión, por lo que continuamos invitando a la población deposita en su confianza en las operaciones que se están desarrollando en área de dar una respuesta conduzante a las víctimas de extorsión. Muchas gracias a Mario Fu por esta importante información, compañeros. De inmediato retorno con ustedes hasta los estudios principales, con imágenes de Joseph Hernández.